Dostoyevsky, Crimen y Castigo Fallador Miehilović Dostoyevsky es uno de los escritores rusos más famosos del siglo XIX, poniendo a menudo la cuestión del libre albedrío y la existencia de Dios en el centro de su pensamiento. Su abundante obra da testimonio de sus muchas preguntas metafísicas. En Crimen y Castigo, una gran novela de la literatura rusa que hay que leer, es el dolor psicológico que persigue al personaje principal tras su crimen, lo que constituye la metafísica de la historia. San Petersburgo, 1865 Raskolnikov, un joven moreno y altivo, retraído pero generoso, interrumpe sus estudios por falta de dinero para financiarlos. Rebosante de deuda se siente aplastado por su pobreza. Esta inteligencia lo empujará a cometer un crimen atroz. A partir de entonces, el asesino navegará entre el cuestionamiento de su culpabilidad y la redención, desde la justificación de su crimen hasta el cuestionamiento del castigo que merece por haber cometido este último. El joven oscilará entre varios estados de ánimo. Crimen y Castigo aparece en un momento en que la sociedad rusa está en crisis. El país está saliendo de un largo periodo de relativa inmovilidad, ligado al peso de un sistema político autoritario y represivo en todo el país. Las nuevas ideas nihilistas están dando vueltas. Totejewski, en aras del realismo y a aclarecer en las noticias de su época, decidió sazonar su novela con estas ideas, haciendo de crimen y castigo un estudio de las costumbres, aunque sería reduccionista limitar la obra a este solo sustantivo. De hecho, la novela también puede leerse como una diatriba en la que se ridiculiza a ciertos radicales, o incluso como una tragedia debido al phantom dramático de Raskolnikov. Como el crimen del título tiene lugar muy temprano en la historia, Totejewski se concentra sobre todo en el después del crimen y castigo. Por tanto, una inmersión en el corazón de la angustia devoradora, una inmersión en las profundidades de las punzadas de culpa que, de estos sentimientos, una galería de personajes variopintos, desde la afable prostituta hasta el engañoso y tortuoso fiscal, pasando por el astuto prometido. Todos estos personajes expresan sus sentimientos sobre el comportamiento de Raskolnikov y tratan de explicar su actitud errática. Crimen y castigo es una novela polifacética y psicológica que provoca ansiedad y está a la altura de su reputación. Un libro de lectura obligado. Crimen y castigo de Fallador Miejilovich Dostoyevsky.